CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P1602 Código de Falla OBD2 Fallas del código P1602 por marcas P1602, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC Condiciones de rendimiento del módulo del sensor de detonación El Knock Sensor es un dispositivo electrónico instalado en el múltiple de admisión, el bloqueo del motor o en un cilindro. Este sensor tiene como función la detección de golpes o pulsaciones inusuales que causan las detonaciones del motor. Podría describirse como el oído de la computadora del motor, el cual se emplea para determinar el buen desempeño de este. Cualquier detonación proveniente del motor es manifestada como una pequeña vibración, la cual la detecta el Knock Sensor. Este se encarga de cambiar la vibración en una señal de voltaje, que es transmitida al módulo de control que gestiona el sistema de encendido, quien por su parte y en base a la señal recibida altera los ajustes de sincronización del encendido. Al ser establecido el código P1602, se debe a que con el motor en marcha y una entrada del sensor de temperatura del refrigerante del motor por encima de 104 grados Fahrenheit, el PCM ha detectado una falla en el módulo interno del sensor de detonación o subcircuito. Síntomas del código de falla P1602 Luz Check Engine Iluminada El motor presenta funcionamientos irregulares durante condiciones de carga pesada o alta velocidad. La aceleración es deficiente. Pérdida de la eficiencia del combustible. El motor disminuye su energía. Causas del código P1602 Puede que el arnés del módulo del sensor de detonación podría presentar daños que causan un corto. El módulo del sensor de detonación podría estar defectuoso. Posibles soluciones del código P1602 Consulta los TSB Con un escáner automotriz, debes verificar los códigos de error almacenados. En caso de encontrar códigos que señalen fallas de un NOX sensor, diagnósticalos primero. Inspecciona el estado del cableado y los respectivos conectores que tengan relación con el NOX sensor module. Si descubres ciertas deficiencias causadas por desgaste u otras condiciones, procede con las respectivas correcciones. Comprueba que los voltajes del módulo del sensor de detonación sean los indicados por el fabricante en sus especificaciones. Si detectas voltajes que causen un corto y como resultado provoquen el problema de rendimiento del circuito, realiza las debidas reparaciones. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra libre guía de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigos DTC.com